Cesar Flow DJ Defendiendo causa ajena Silenciando mis ideas Y solo quiero Escribir lo que emana de mis sentimientos Libre de juicio Fecado y tormento Y con tres palabras yo decirte Ay no, lo que llevo dentro Así de sencillo Sentirme libre contigo Así de sencillo Sentirme libre contigo Así de sencillo Sentirme libre contigo Así de sencillo Quiero yo sentirme libre contigo Así de sencillo Sentirme libre contigo Quiero emborrachar mi corazón Para pagar este loco amor Así de sencillo Sentirme libre contigo Sentirme libre contigo Sentirme libre contigo Es lo que quiero yo Ay no me digas Así de sencillo Así de sencillo Así de sencillo Así de sencillo Sentirme libre contigo Quiero emborrachar mi corazón Quiero emborrachar mi corazón Sentirme libre contigo ¡Vamos! Sentirme libre contigo Sentirme libre contigo Sentirme libre contigo Sentirme libre contigo Nostalias Nostalias De escuchar su risa loca Sentirme libre contigo Dicen que lo nego es triste Y yo digo que no es verdad Sentirme libre contigo Porque tú Mi nero lindo Oye míralo Sentirme libre contigo Me da felicidad Me da felicidad Sentirme libre contigo Cesar Flow DJ